...y de lo que en términos generales se ha trabajado sobre la conclusión de la verdad en España, en el futuro, si algún día se consigue esta venta, que se haga así. Se ha cumplido ya. Pero más allá de eso, y a la raíz justamente de las intervenciones de esta mañana, pues a la gran misión nos puede pensar que también podría haber otras conclusiones de la verdad no menos rápidas y no menos interesantes, sobre todo a nivel comunitario, a nivel de comunidades autónomas. Ya en los últimos años se han ido dibujando los rasgos de la conclusión de la verdad en el País Vasco, por ejemplo, como diferenciadora y como ser específica del País Vasco. Lo que nos ha hablado acá es que el presidente de la Generalitat nos pone en cláusas de este tema, que es sobre una posible conclusión de la verdad en la IRECA de Cataluña. Y yo me voy a abrir esta apuesta para que otras condiciones de la verdad, parlamentarias o no, se pueden establecer a nivel comunitario en las diferentes comunidades autónomas españolas, que se han asignado, por ejemplo, en el País Vasco, o en las Curias, o en cualquier otra comunidad autónoma. En función, en primer lugar, de las peculiaridades de cómo se ha surgido la represión franquista en esa comunidad autónoma. En segundo lugar, también en función de cuál sea la reivindicación más fuerte y más víctima de la sociedad civil de esa comunidad autónoma. Pero, con independencia, como nos hemos dicho, las precisiones que quedarán un poco al reivindicación del tiempo y a lo que la sociedad civil y en definitiva desee en sus comunidades autónomas, sí podemos seguir anotando, creemos, en una comisión de la verdad, de carácter general, de carácter nacional, que pueda satisfacer el mayor número posible de reclamaciones que se puedan presentar o que se hayan presentado hasta ahora. En ese sentido, es en el que nos gustaría, para grabar, a Jorge Rodríguez, para que nos hable de esa comisión de la verdad que se podría esperar en España. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Y, bueno, lo primero, dar las gracias a todos los organizadores del curso, sobre todo porque, por poder compartir no solo mesa con juristas experimentados, sino poder compartir cárcel con primeras espadas en la defensa de estos humanos, tanto nacionales como internacionales, porque es uno que lleva aquí poco tiempo, digamos, a esto, poder tener este tipo de experiencias, la verdad es que me llena de orgullo y satisfacción, como diría aquel. Entonces, antes de pensar en materia, en el tipo de características que podría tener una comisión de la verdad en España, y sobre todo también antes de darle la palabra a mi compañera, voy a ponernos un poco en contexto. Y en contexto me refiero a poder intentar decidir cuáles son el sustento jurídico que debería tener la comisión de la verdad, tanto española como también en general. Pero, bueno, concentrándonos sobre todo en el sustento jurídico que debe tener en España y las bondades que podría arrojar una comisión de la verdad en España. Y esto lo voy a hacer, basándose todo en un principio que creo que se ha puesto ya de manifiesto esta mañana, como es el principio de la complementariedad entre las comisiones de la verdad y un proceso judicial. Ahora mismo, pues, contamos con un proceso ya judicial abierto en Argentina, de hecho, hemos contado con Furana Misuti, de hecho, aquí está, en los cursos, como representante, digamos, también como representante de esta querella argentina, y también hemos contado esta mañana con un representante de la plataforma para la comisión de la verdad en España. Entonces, ya tenemos ya iniciados como dos pilares de lo que debería ser la cooperación de la verdad en España. Bien, empezando ya, personalmente, para mí un sustento jurídico que debe tener en la comisión de la verdad en España es el llamado derecho a la verdad colectivo, que deberemos diferenciarlo del derecho a la verdad individual. El derecho a la verdad ha salido durante todo el curso como parte de la triada de los derechos de la justicia de transición, verdad, justicia, reparación, pero también garantía de no repetición. Entonces, la característica con la que cuenta este derecho a la verdad es que tiene dos vertientes, tanto en individual como colectivo. Bien, que este derecho a la verdad es que es individual, lo identificamos, pues se ha venido identificando tanto en la jurisprudencia internacional como en la doctrina, como un derecho que viene tanto a las víctimas como a las familias de saber qué ha pasado, qué ha pasado en su caso concreto. Es decir, y poniéndolo un poco en contexto de un crimen, en la desaparición forzada, tanto las víctimas como los familiares tienen el derecho a saber qué ha pasado con su familiar, dónde está, cuáles han sido las circunstancias de esa desaparición y quién han sido los perpetradores. Pero es un derecho definido a un caso concreto, al caso de la persona individual. Por contrapartida, el derecho a la verdad colectivo es un derecho que tenemos toda la sociedad en conjunto, a saber la propia historia, a saber qué ha ocurrido en nuestra sociedad. En concreto, con la Comisión de la Verdad en España, toda la sociedad española tenemos el derecho a saber qué es lo que ha pasado durante el periodo represivo, tanto en la guerra civil como en el partido del franquismo. O sea, es un derecho global, colectivo. Bien, estos para mí son derechos que pueden parecer muy parecidos, tanto por el nombre como por lo que están, por cómo se concretan, también en la manera en que se manifiestan. El derecho a la verdad individual, o sea, el derecho que tiene la víctima a saber lo que ha pasado, ¿cómo se concreta? Pues a través de un proceso judicial. Aquí, en concreto, con el franquismo, pues ya tenemos este proceso judicial iniciado en Argentina, ya tenemos eso cubierto. Sin embargo, el derecho a la verdad colectivo, ¿cómo se puede concretar? Pues a partir de dos maneras. O bien cogemos varios procesos concretos individuales, referidos sobre todo a la misma época, varios procesos ocurridos que son algo que se están llevando a cabo en Argentina, pues ponen también otro ejemplo que no es el español, los juicios de la verdad en Argentina. cogieron también varios procesos concretos intentando después discernir qué es lo que había pasado. Otros ejemplos tenemos en los tribunales penales internacionales, tanto de la Igualdad como en Rwanda, también cogieron varios casos concretos intentando ahí averiguar qué es lo que había pasado durante todo este proceso. Pero aparte tenemos en lo que se llaman las comisiones de la verdad, que aquí es donde entraríamos ya en materia. ¿Por qué? ¿Por qué creo yo que la comisión de la verdad es un mejor instrumento, sin desmerezar el proceso judicial, que obviamente se tiene que realizar? ¿Pero por qué una comisión de la verdad es un mejor instrumento para poder averiguar la verdad sobre lo ocurrido de forma global? No concretada a un caso individual, sino de forma colectiva. Pues bien, yo creo que tiene mayor bondad que el proceso judicial a la hora de poder averiguar esta verdad colectiva, porque si en caso de que nos remitiéramos únicamente a procesos judiciales, la verdad que averiguaríamos con estos varios procesos individuales es una verdad muy fragmentaria. Es decir, podemos coger varios procesos judiciales e intentarlo al morro como un burle, pero aún así tendríamos... Había situaciones que no aparecerían en ningún tipo de estos procesos y no sabríamos qué es lo que había pasado. Eso por un lado. Por otro lado, los sujetos activos. El sujeto activo en un proceso individual sigue siendo la propia víctima. Se va a referir únicamente al caso concreto de esa víctima. No se va a referir a otra verdad global. Por contrario, en una comisión de la verdad, el sujeto activo que se tiene va a ser la sociedad. O sea, se va a referir a la historia que ocurre, que ha ocurrido en toda la sociedad, y no únicamente a un caso individual. O sea, creo que se ha dicho esta mañana. El proceso judicial... Las víctimas que van a un proceso judicial están buscando justicia. Independientemente de que ya se sepan que han sido ensumados, que se sepan que el propietario está muerto, pero siguen buscando justicia. ¿Por qué? Pues es un sentimiento que ellos quieren, y ellos quieren buscar justicia, aunque se sabe ya lo que ha pasado. Y se sabe ya que el propietario está muerto, o el cadáver se ha sumado, y ya se ha cerrado el resultado. Pero ellos siguen buscando justicia. Sin embargo, la comisión de la verdad, lo que está buscando es, valga la redundancia, la verdad. La justicia la van a encontrar, por otro lado, que va a ser el proceso judicial. Sin embargo, la verdad se va a concretar a partir de esta comisión de la verdad. Bien, ¿por qué creo yo que la comisión de la verdad es su mejor instrumento para buscar esta verdad global? También porque, si en caso de que buscásemos la verdad, a través de un proceso judicial, estamos atados de pies y manos a lo que serían los avatares de un proceso judicial. Es decir, únicamente nos vamos a referir a aquellos hechos que son constituidos de delito, a aquellos hechos que son punibles. Sin embargo, como ahora vamos a ver en el caso rubano, van a dejar fuera muchísimas situaciones, sobre todo contextos sociales, que también van a ser importantes para saber qué es lo que ha pasado. Van a saber en qué contexto social ha ocurrido este caso, van a saber también, por ejemplo, cuál ha sido la labor de la justicia, tanto en la labor de la justicia, por ejemplo, en el franquismo, que el caso rubano va a ser muy importante, cuál fue el papel que jugó. Sin embargo, esto en un caso judicial no va a salir nunca porque no es un delito que la justicia se ha comportado determinado. Bueno, sí que lo es, pero estamos hablando de una dictadura y, obviamente, no se van a juzgar su propio sistema judicial. Después también, pues, las reparaciones. El proceso judicial va a consistir en una reparación a la víctima simplemente por el propio hecho de haber iniciado el proceso judicial, que eso ya para la víctima es un tipo de reparación. Y aparte también porque la reparación que puede consistir va a ser únicamente económica. Sin embargo, una comisión de la verdad que termina con un informe final va a tener unas reparaciones que van mucho más allá de las meramente pecuniarias, como puede ser, pues, reparaciones más colectivas, memorialistas, la construcción de monumentos a las víctimas, museos, que hay bastantes, retirada de monumentos que incitan al odio, porque, por ejemplo, aquí en España, estos monumentos que siguen refiriéndose a la época franquista, etc. Este tipo de reparaciones no van a salir nunca en una sentencia judicial, pero sí van a poder ser recomendadas por una comisión de la verdad. Después también, porque, como he dicho, estamos ligados a los apartares judiciales de un proceso, y, por ejemplo, el nivel probatorio en un proceso judicial es mucho más alto que el nivel probatorio en una comisión de la verdad. Esto también va a salir ahora en el caso Rubano, pues, bueno, no quiero descifrarlo en el final de la película, pero precisamente por el nivel probatorio que se exige en un proceso judicial, los tres policías fueron absueltos. Entonces, aunque se salgan... Ya lo he dicho. Perdón. Aunque... Cuida de prever. Sí, eso es el post-populio también. No lo podíamos imaginar. Pero digo, pero esto, porque estamos atados a nivel probatorio de una comisión, perdón, de un proceso judicial. Sin embargo, en una comisión de la verdad, aparte de que esto también es un tema bastante polémico, que una comisión de la verdad pueda referirse a cuáles son los perpetradores, porque estamos en una comisión que no deja de ser extrajudicial, y entonces acusar a personas sin que estas tengan pruebas de descargo, pues es un poco más complicado y que siempre ha estado... O sea, sigue siendo un tema bastante polémico en la doctrina. Pero sin embargo, en varias comisiones de la verdad sí que se han referido a quienes han sido los culpables, porque las evidencias estaban ahí. O sea, digamos, por ejemplo, creo que fue en Guatemala, creo que se culpó directamente al ejército. En El Salvador creo que fue cuando se dieron nombres concretos. Y esto, por ejemplo, pues... no perecería en un proceso penal porque estamos atados a las evidencias probatorias de un proceso penal. Bueno, y después me voy a referir un poco a cuáles son los problemas que puede tener la comisión de la verdad. Porque obviamente no todos son bondades. Bueno, aunque tampoco me quiero meter mucho en el tema, decir, bueno, que lo que se ha dicho ya sobre comisiones de la verdad esta mañana que en ningún caso puede consistir en sustitutos del proceso penal. Aunque, bueno, después tenemos más experiencias como la de Sudáfrica, que era un poco mixta porque tenía la potestad de poder otorgar a mis tías, pero bueno, esto es un caso muy especial. Pero en ningún caso se puede conformar alguien con que en un proceso de transición hacia la paz o hacia la democracia únicamente hay una comisión de la verdad y con esto ya el gobierno se le abre las manos. Precisamente por lo que he explicado antes. Porque la comisión de la verdad lo que está cubriendo es un derecho a la verdad colectivo. Sin embargo, si no hay un proceso penal, está obviando el derecho a la verdad individual que es el que se cubre con el proceso penal. Entonces, obviamente, creo que la complementariedad quede bastante clara. Y después yo creo que la mayor deficiencia que tiene la comisión de la verdad, y quiero que es con la que contamos ahora mismo en España, y con esto ya voy a dar inicio a características de la comisión de la verdad española, es la voluntad política. Voluntad política tanto a la hora de iniciar la comisión de la verdad como a la hora de aplicar las recomendaciones que puede dar una comisión de la verdad. ¿Por qué? Porque las comisiones de la verdad que se han ido creando hasta ahora se han creado o bien por un decreto presidencial o bien por una ley nacional. En caso de que no se cuente con este sustento gubernamental o sustento parlamentario, ¿qué pasa? Pues que, por ejemplo, no tendrían la ayuda de funcionarios públicos que pudieran, por ejemplo, suministrar archivos a los comisionados. Nada más que por la función con la que van a contar los funcionarios públicos en una comisión de la verdad, esta debe de ir precedida de un apoyo gubernamental sin el cual, independiente de que haya apoyo internacional, no va a poder trabajar porque van a trabajar en un territorio con el cual no tiene apoyo. Entonces su trabajo va a ser insignificante. Por ejemplo, en España, independientemente de que ahora mismo tengamos apoyo internacional, como se ha dicho en todos los afro-americanos que han visitado España o que han examinado España, que en todas las observaciones finales o preliminares ha salido el tema de la comisión de la verdad, se sigue contando sin apoyo nacional, con el cual ahora mismo la plataforma de la comisión de la verdad no cuenta con un apoyo suficiente como para poder iniciar su trabajo. Y después, el apoyo gubernamental por la voluntad política para poder concretar en reformas las recomendaciones que pueda emanar del informe final de la comisión de la verdad. Porque de esto en Latinoamérica ha habido experiencias numerosísimas, en las cuales la comisión de la verdad recomienda realizar o cambios legislativos o tipos de reformas orientadas a la recuperación de las víctimas y 5, 6, 7, 8 años, 9 años después, éstas siguen sin concretarse. Con lo cual, sí, la sociedad sabe lo que ha pasado. Tienen ese relato. ¿Qué los buscan? Sin embargo, eso después no se concreta de forma física, de forma tangible. Las víctimas siguen sin estar reconocidas por el Estado. Entonces, por eso también es tan importante que haya apoyo a el gubernamental, tanto a la hora de crear como a la hora de cerrar el trabajo de la comisión. Y bueno, ya entrando de forma concreta lo que sería la comisión de la verdad española y también como antecedente a lo que nos va a explicar ahora Ana Lorena sobre el caso rubano, voy a definir las características de la comisión de la verdad española desde un punto de vista totalmente personal que podéis compartir o no. Si no compartís, pues después tenemos el debate. Esto es un caso práctico y también es bueno que podáis participar de él en cinco puntos concretos. El primer punto va a ser la competencia Ratio in Temporis de la comisión de la verdad española. Es decir, en qué fecha se va a mover la comisión de la verdad para saber lo que pasó. Yo personalmente soy partidario de un intervalo bastante amplio de tiempo que iría desde 1936 hasta 1977. Hay otras opiniones que a lo mejor o dejan fuera la guerra civil que no creo que sea el caso aquí de nadie. O bien que se centran en el mayor periodo depresivo del franquismo que se supone hasta el año 50, 52. O también gente que augura hasta la muerte de dictadores en el 75. Sin embargo, yo soy partidario de avanzar hasta el 77 porque la estructura política del franquismo pues yo creo que llega hasta esa fecha, hasta el 77. Ahora, la competencia Llamada Ratio in Materia es decir, qué tipo de hechos van a ser los que van a investigar la comisión de la verdad. Y yo hago porque la comisión de la verdad ha llegado a investigar aquellos hechos que a la hora en los cuales se cometieron ya constituían delitos en el derecho internacional. Utilizando sobre todo las convenciones de la Haya de 1899, 1907 después tenemos toda la legislación que salió de los tribunales internacionales de Nueva Meritokio todo esto ya es un sustento jurídico que puede hacer que todas las atrocidades todos los crímenes que se cometieron tanto en la guerra civil como en el franquismo independientemente de que España estuviese estuviese al margen de estos foros internacionales pero ya constituían delitos si nos basamos en el derecho internacional constitucional ya constituían delitos y España debería haberlo respetado pero no respetado. Especialmente por eso estos hechos han de ser lo que han de ser investigados y relatados por la comisión de la verdad de España. Después, los comisionados ¿quién van a ser los que van a trabajar en la comisión de la verdad? Pues bueno, al hecho de que nos estamos moviendo en un periodo bastante amplio de tiempo y que, como ya se ha dicho hace 75 años que acabó la guerra civil únicamente no podemos limitarnos ni a personal historiador ni a personal jurista sino que ha de ser un compendio de ambos porque ambas visiones yo creo que, de hecho aquí en los cursos hemos tenido historiadores hemos tenido juristas y demás profesionales que pueden aportar una visión distinta y ampliamente complementaria a la hora de trabajar con este periodo histórico. Aparte también, pues sería recomendable un compendio de personal tanto nacional como internacional porque digamos, no sería muy particular de que solo hubiese español trabajando en la comisión de la verdad básicamente porque al tocarnos más de cerca puede ser que muchas veces no seamos objetivos a la hora de relatar la historia de nuestro país entonces yo creo que es bueno que haya una paridad entre personal internacional y personal nacional igualmente paridad entre hombres y mujeres también ¿por qué no? Después, el informe final que emane de la comisión de la verdad yo creo que ha de ser ampliamente difundido como por ejemplo fue el informe final de la Conadev y nunca más que de hecho fue un bestseller yo creo que esto podría ser bastante productivo bastante educativo porque por ejemplo yo soy hijo de la LoveSec de una ley educacional buenísima y en el cual ha hecho pues que a mí me hayan contado una historia totalmente distinta porque por ejemplo la recuentan a mi hermana que es un plan educativo más actual y como muchas veces antes se ha dicho esto es un plan que llegase el mes de mayo tratar la guerra civil el franquismo pero rapidito que hay que acabar el curso entonces y aparte también algo que a mí de hecho me ha pasado de hecho lo he comprobado que yo cojo un libro de una editorial cojo un libro de otra editorial y lo que cuentan ahí es totalmente distinto o sea ya ya incluso poniendo en la figura de Franco que también creo que no sé que en un dicienario creo que en un dicienario histórico no lo ponen como dictador sino que lo ponen con no sé el alternativo que utilizan pero que es vergonzoso autoritario autoritario pues nada más lejos de la realidad por eso creo que en forma que que salga de una futura comisión de la verdad ya tampoco que sea un relato único ni un relato que sea oficial y esto es lo que hay que seguir sino que sea un relato con el que todo el mundo estuviésemos cómodos con el que no hubiese disparates de este calibre sino que digamos que que varias que varias visiones leyesen el informe final leyesen lo que ha ocurrido y que se sientan identificados con lo que está leyendo que no lo sean achinos y que se sientan identificados y no que no sea algo ajeno porque yo muchas veces o sea leo leo manuales de historia que se dan en el instituto precisamente el que yo me tuve que estudiar o sea en el año 2005-2006 y me es totalmente ajeno o sea no esto es lo que me ha contado mi abuela que lo estuvo viviendo y ya por último de las recomendaciones que deberían demanar de esta comisión de la verdad que obviamente deberían de ser cambios legislativos importantes simplemente con el trato que se le debe dar a la amnistía ya sea de derogación total o ya sea de una interpretación totalmente distinta pero que es necesario que se modifique también la ratificación de convenios internacionales de las que España no es parte por ejemplo la convención internacional por la impregistibilidad del crimen de genocidio me parece que España no es parte igualmente la convención europea también de impregistibilidad del genocidio de la que España tampoco es parte después una de digamos de mis recomendaciones favoritas que ha habido en bastantes comisiones de verdad es la de depuración de instituciones no sé si ahora mismo si una comisión de edad recomienda depurar instituciones que se haría yo eso lo dejo en el aire porque no estimo convención ni que al final pueda recomendar eso por el jardín en el que se podría meter pues si tenemos que depurar el tribunal supremo pues lo tenemos para rato igualmente guardia civil y policía y bueno por último pues que esta recomendación bueno me me he repetido que sirva de material educativo que yo creo que al final la mayor bondad que puede tener una comisión de la verdad es que para generaciones que ven de detrás que sirviera para que a ellos sí que les cuenten una historia que se crean y que se sientan como propia y eso es todo muchas gracias muchas gracias Jorge bueno creo que es evidente que presentarle conveniente que Jorge el malabogado es un especialista en temas de memoria historia puesto que ha hecho una tesis fin de báster sobre el derecho a la verdad en el derecho a suelo y ahora sigue trabajando para una tesis doctoral también sobre la misma materia que nos lleva en el camino de convertirse en auténtico especialista de referencia en español en esta materia que lo cual me dio de la vida de la vida y vamos entonces a completar con la vera que no por último menos en el antes que nos va a representar en un caso práctico concreto cómo se puede recuperar la verdad en España muchas gracias Carlos muchas gracias también a la Fundación Internacional de Alta Sabrazón por haberme invitado esta es mi primera vez en este curso de verano y estoy absolutamente encantada con la calidad de los ponentes que desde luego era de esperar porque todo han sido hombres y mujeres de primerísimo nivel y primerísima orden en el en el campo del derecho y personas desde luego admiradas por mí grandes conocedoras del derecho y bueno y por el trato maravilloso y el lugar inigualablemente hermoso en el que nos encontramos y bueno pues estoy encantada de estar aquí muchas gracias por vuestra atención por vuestra escucha por vuestra paciencia yo también he estado siguiendo el curso durante estos días y sé que han sido sesiones intensas y particularmente largas y bueno y con contenidos densos y difíciles así que agradezco especialmente como ya ha dicho Carlos anteriormente que estéis aquí esta tarde aguantando el tirón del final del curso yo igual que mis compañeros de antes me voy a poner también de pie y no sé si podría antes de empezar a contaros este caso y a contaros también por qué razón yo lo he elegido es que la cabeza me parece que no 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 estorba y por allá un poquito un poco yo también sí pero es mejor que nos quitemos no 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 mientras bueno no hablamos de un problema porque el que este curso ha sido completamente indireccional y sabemos muy poco las personas que estamos en esta mesa sobre las personas que no funcionan voy voy a dar bueno a mí me gustaría saber antes de nada cuántos de vosotros y vosotras sois estudiantes de derecho y abogadas abogados en ejercicio y también vale o sea que sois un público bastante jurista y hay alguna otra gente que no ha levantado la mano imagino que no aunque después de estos dos días ya bastante familiarizados con el derecho vale bueno lo digo porque voy a contaros además de el caso los hechos horrendos que sucedieron en este caso también vamos a entrar un poco en los pormenores del procedimiento judicial de este caso del asesinato de Enrique Ruano que es un poco lo que yo creo que tiene interés la razón por la que he elegido este caso es que esto está enfocado como un taller práctico y a mí me parece que el conocimiento v que Gracias.